Vive el diciembre, vive con Radio Natividad Bueno, continuamos con Camino a Belén, Teresita y tenemos una llamada al aire vamos a escuchar quien ha tenido pues ese gusto de comunicarse en esta noche con nosotros y ver de que también le podemos ayudar, como le podemos ser útil Buenas tardes Padre Juan, soy Valeria Sofía Ruiz Pined para saludarte y un abrazo muy grande, me encanta tu programa Ay Valeria, muchas bendiciones para ti, para tus papás también, para tu hermanita les recuerdo con mucho cariño y gracias por estar en sintonía de Camino a Belén así que le invito a estar muy pendiente porque pronto les estaremos anunciando acerca de un pequeño concurso, así tipo sorteo, para cuando termine este programa vamos a tener un gran premio, así que no se separe de Camino a Belén Gracias por estar allí y muchas bendiciones para ti Que el niño de este traiga mucha salud, mucha alegría y mucha paz Muchas gracias Padre, si me puedes complacer con el tema Brilla la estrella de paz, bendición Brilla la estrella de paz, bueno ya nuestra productora Virgen María de Jerusalén iluminará a nuestra hermana para que consiga ese tema Con mucho gusto se lo vamos a colocar en el desarrollo de este segmento Dios te bendiga, un abrazo Un abrazo Bien, recordándole que estamos bajo la administración de la Administradora Virgen María de Jerusalén bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén y recordándole los números telefónicos de cabina 0276-343-1662 y el celular 0424-362-8431 para que hagan sus respectivas llamadas y hablen y saluden a Fray Juan Bueno, tenemos que saludar también a Teresita y a todos los a la prestigiosa audiencia que sigue esta programación no solamente a través de esta frecuencia 101.7 sino también a través de Instagram, de YouTube arroba radionatividad y Teresita, para mañana vamos a tener algo muy interesante O sea, que ya mañana vengo así sin... Muy bien, mañana hay todos los días hasta que lleguemos a ese portal y podamos contemplar a Jesús cara a cara Que conste que esto lo está diciendo en vivo O sea, así ha sido, ¿no? Desde el momento en que me llamó, así ha sido O sea, perdonen y disculpen todos los... ¿Cómo se llaman? Los imprevistos que hay aquí en esta... Me siento así como cuando está jugando domino y que tiene todas las piezas arriba Dele, agarra aquí lo que pueda Bueno, Teresita, quiero compartir lo de mañana Usted que sabe mucho de las redes sociales en Instagram al terminar este programa voy a compartir una imagen Y todos juntos, de forma virtual, vamos a crear allí nuestro propio Belén O nacimiento Y ustedes se estarán preguntando cómo Bueno, yo les voy a regalar Una imagen que dice Camino a Belén Coloca el dial de esta emisora 101.7 Y día a día vamos a tener alguna pista Para que vayan descubriendo Qué imágenes deberían aparecer al día siguiente Exacto Quien conquiste el resultado Bueno, tendrá un premio mañana ¿Y sabe quién nos va a dar ese premio? ¿Quién nos va a dar ese premio? Nuestra hermana Maribel De Bocata Café ¿Usted no se lo quiere ganar, Teresita? Uf, claro Sería la primera ¿Sería la primera? Voy a seguir Bueno, les sigo explicando de este concurso O de este sorteo ¿Ok? De este preparar nuestro Belén virtual Yo les regalo la imagen La vamos a colocar en Radio Natividad La vamos a colocar también En el muro de este servidor FRJuanDuque Arroba FRJuanDuque Y ustedes deben adivinar Qué elemento debería aparecer mañana Allí vamos a tener una pista Así que les invito rápidamente Es con una de las melodías Que tenemos de fondo En una de las publicidades Si usted quiere la chuleta, Teresita Se puede ir a la publicación En la historia del día de hoy Por favor, y no le voy a pasar el dato a nadie Porque pues yo también quiero el premio No puede, no puede Usted simplemente coloca en el comentario El nombre Hashtag Camino a Belén Etiqueta Radio Natividad Y estará participando por ese premio Al final el que conquiste Toda la escena del nacimiento En el orden que lo vamos a ir publicando Tiene un premio especial Muy bien, muy bien Me están informando Que se acaba de ir la luz Por la parte de la universidad De la ULA Por todo eso Bueno Bueno, tenemos otra llamada Otra llamada Sí Sí Yo creo que nos quedaremos aquí Teresita Que tenemos luz Ah Sí Ah, sí, mejor Mejor aquí que sí Vamos a escuchar quién está por allí A la línea Y ver también Qué nos quiere Comunicar en este camino a Belén Buenas noches Sí, buenas noches Este, ¿cómo están? Muy bien, bien Bienvenido De Radio Natividad Quiero felicitarlos Por tan bonito programa Que empezaron anoche Este, me alegro mucho Poder comunicarme con ustedes Este, los felicito La verdad que Me llena mucho Este programa Y lo que La Señora Teresita Habló hace rato Sobre las botas De lodo Que encontró Debajo el árbol No sé De verdad que Es algo Algo que nos invita A que Que nos demos cuenta De lo que está pasando De lo que está pasando Entonces, bueno Quería Bueno, pedirle a Dios Y a la Santísima Virgen Que les ayude a ustedes A seguir evangelizando Porque ustedes Están evangelizando Y estamos aprendiendo Muchas cosas Que en realidad Pues No sabíamos Y bueno Que Dios me lo bendiga Y bueno Amén, amén Bueno, nos gustaría Que nos compartiera Su nombre Y desde donde Está llamando Por favor Yo soy Victoria Roa Vivo aquí en Tucapé Este Ya soy una anciana Pero sin embargo Pues Me siento todavía Con mi corazón Joven Para poder También participar En esos Villancicos Que ustedes Empezaron una noche Eso para Mí es muy O sea Para mí es una alegría Muy grande Recordar Todas esas Navidades que pasé En Kenikea Yo soy de Kenikea Bueno Ahora no puedo Ni ir Ni nada Porque Ya soy una anciana Y bueno Como usted sabe No puede uno viajar Lo mejor es que Jesús trabaja Delivery Victoria ¿Sí? Y llega Cada corazón Mire allí donde Usted está Ese Jesús Está vivo Presente Y está contento Porque usted le está Abriendo las puertas De su corazón De su hogar Para que Él en esta Navidad Pase también A acompañarle A lucirse Con todas esas gracias Esas bondades ¿Cómo le parece Teresita? Y lo más lindo Victorita Con todo el cariño Que Que nos ha expresado También le digo Que tiene una voz Demasiado hermosa Porque nos está diciendo Que Pero no Sinceramente Tampoco así Ya Que somos mayorcitos Pero que lindo es Tener ese espíritu Y esa voz Así también Cumplo 78 años El 23 de diciembre Que maravilla Miren Y parece que Parece que Estuviese hablando De 50 Qué linda Victoria Gracias Gracias por esa linda llamada Y bueno Eso es lo que queremos Compartir Compartir Experiencias Compartir Y enseñanzas También aquí Con el gran Maestro De maestros El mismo Jesucristo Ese es el maestro De maestros Teresita Mire Victoria Le invitamos A que no se aparte Allí Porque todavía Nos faltan Algunos detalles Acerca del año Litúrgico Obviamente que Nuestra Encargada De De los controles Nos cante Por allí Como el chiste Cucu 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 ¿Verdad? Pues vamos a seguir Llevándole Algunas de las cosas Que hemos traído Para hoy No se aparte De la sintonía De 101.7 Es un canal De bendiciones Ese manantial De gracias Para nuestro pueblo Del Táchir Y también Más allá De nuestra geografía Gracias por estar En sintonía De camino A Belén Dios me la bendiga Bueno Pues será Hasta pronto Feliz noche Bueno pues Gracias Ok Bien Continuando con El tema de hoy El tema Del año litúrgico El año litúrgico Es el desarrollo De los misterios De la vida Muerte y resurrección De Cristo Y las celebraciones De los santos Que nos propone La iglesia A lo largo del año Es vivir Y no solo recordar La historia De la salvación Esto se hace A través de fiestas Y celebraciones Se celebran Y actualizan Las etapas Más importantes Del plan de salvación Es un camino De fe Que nos adentra Y nos invita A profundizar En el misterio De la salvación Un camino De fe Para recorrer Y vivir El amor divino Que nos lleva A la salvación Mire a mí me ha llamado La atención Lo siguiente Teresita No sé si a usted Le ocurre Pero hay muchas personas Que ya están enviando Stickers de feliz navidad Si Y el año litúrgico Nos enseña lo siguiente Dice que está formado Por distintos tiempos Si Y estos tiempos La iglesia Aprovecha Para invitarnos A reflexionar Y a vivir De acuerdo A alguno De los misterios De fe Por ejemplo El orden Que podemos nombrar A continuación Si la gente Ya dice Feliz navidad Ok Y Teresita Lo diría En italiano Como Buen Natale Buen Natale Eso va para mi muchacho Como lo dirían Los muchachos Allá en el mercedario Come ese dish En italiano Esperemos que no se hayan Dormido en el programa Verdad Con toda esta clase Del tiempo litúrgico Del año litúrgico Viene el adviento Seguido la navidad Le continúa La epifanía Primer tiempo ordinario Seguidamente la cuaresma La semana santa La pascua El tiempo pascual Pentecostés Segundo tiempo ordinario Y termina con la fiesta De Cristo Rey Como le parece Que ya viene pronto Que ya viene pronto Prontito Prontito Teresita Yo tenía Esas dudas Porque cuando vamos Al templo En algunas ocasiones Vemos Al sacerdote Que está vestido De diversos colores Que es lo que pasa allí Que se celebra Como es la fiesta Ya lo vamos a desglosar Porque la gente dice Se fue y lo vi demorado Mañana de verde Será que se le ensució El traje rojo O el blanco A lo mejor O quiso celebrar tal cosa O quiso cambiar de look Parece un semáforo No hay cambiar de look Bien En cada tiempo litúrgico En cada tiempo litúrgico padre El sacerdote se reviste Con casulla De diferentes colores Ajá Quiere decir Que cada tiempo litúrgico Tiene un color Cada tiempo litúrgico Tiene su color Ajá Y por ejemplo El blanco El blanco 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 Significa alegría Y pureza Se utiliza En el tiempo de navidad Y de pascua Luego viene Tenemos también Verde Significa esperanza Se utiliza En el tiempo ordinario Está también El morado Que significa Luto Y penitencia Se usa En adviento Cuaresma Y semana santa ¿Por qué usan Morado en adviento? Que es algo Como Más bien Lo toma uno Como luto Si Es Un morado Pero no tan intenso Como el que se usa En las celebraciones Penitenciales Fuertes De la iglesia Sino que Es ese recogimiento Ok Ese silencio Que hacemos Como antesala Para la llegada Del salón Porque en medio De tanta bulla A veces se nos olvida Esto también Y el color morado Es ya un señalamiento Así que si usted A partir del último domingo De este mes Comienza a ver De que se usa El morado En su iglesia Es por esto Porque estamos Preparando silenciosamente La gran fiesta El gran estruendo De la avenida Del salvador Muy bien Y no es un morado Tan acentuado Es un morado Más suave Si es como Más bien un lila Más lila Que morado En sí Como el que se usa Para los Cuando hay muertos Por ejemplo Que es más subido Quizás el tono Si cuando hay No sé cómo Y Carlos Eso lo sabe bien el padre Bueno si señora Aquí dice El morado Significa luto Y penitencia Se usa en Adviento Cuaresma Y semana santa En el adviento Es donde suaviza Ese tono Porque sabemos De que es una espera gozosa Todo es una espera gozosa Pero se resalta El tiempo del adviento Como que la alegría De la plenitud De la llegada de Jesús Yo sabía padre Que por ejemplo En Italia El 24 de diciembre El 24 que es la víspera Si Porque realmente Ellos celebran el 25 Que es el nacimiento Del niño Jesús El 24 Ellos hacen Igual que en semana santa Guardan Hacen vigilia Y Prohibido comer carne Ellos comen pescado El 24 de diciembre Es una vigilia Como la del Viernes Santo Que se prepara uno Para la fiesta grande De la Pascua Entonces es así Ellos comen pescado Y al día siguiente Pasticho Para todo el mundo Muy bien Muy bien Pero nosotros empezamos A comer allá acá Desde agosto Entonces nosotros Si realmente Tenemos hijos No sé cómo es aquí Pero así es Y esa noche Se come más carne Que nunca Porque bueno Quién sabe cómo estará Este año La olla Un poquito así No, sí, sí Yo creo que sí Dios provee Y el rojo Entonces continuando Entonces teníamos ya El blanco El verde El morado Y ahora el rojo Significa el fuego Del Espíritu Santo Y el martirio Se utiliza en la fiesta De los santos Mártires Y en Pentecostés Y en Pentecostés Así que ustedes Tienen allí La aclaración De cada uno De los colores Blanco, verde, morado Y rojo Hay algunos colores Que también pues Están presentes En la liturgia Tal vez se emplean Menos Por la misma Característica Que se le está dando En este momento Pero igualmente En todos Se quiere significar Ese misterio Que se quiere celebrar Y que se quiere compartir Les recordamos Que estamos Compartiendo Con cada uno de ustedes Camino a Belén No se olviden Que mañana será La primera participación De todos ustedes En Arroba Radio Natividad Al final de la imagen En el comentario Deben colocar Una palabra clave Imaginemos El ejemplo Teresita Está un fondo Estrellado Y se camino a Belén Radio Natividad Y usted va a dibujar Allí lo que quiera Usted coloca Puede ser Con un emoji O escrito En texto Que cree usted Que debe ir Usted se imaginó Unos lentes allí Dice bueno En este camino a Belén Yo necesito dibujar Unos lentes Porque así quiero llegar Más seguro a Belén Bueno usted coloca allí Unos lentes O anteojos Como usted lo desee O usted necesita Unos audífonos Para escuchar mejor Entonces usted coloca allí Unos audífonos Y porque no la naturaleza Un árbol Un bajarito O de X Cualquier cosa Yo ya les di la pista Así que les invito A que vean la historia Del día de hoy En este servidor También está En Radio Natividad Y el fondo musical Solamente sale Una estrofa En el fondo musical Está lo que corresponde mañana En el fondo musical Está la clave Está la clave ¿Quién sabe cuál será? Está la palabra No le digamos más Antes que demos la respuesta Mejor vamos a escuchar Porque yo soy más rápida Porque yo soy más rápida de lengua Que de pensamiento Así que Muy bien Muy bien Nos quedamos entonces Con este fondo musical Vamos todos a cantar En la creatividad Natividad es de las clave Que de pensamiento Manuel No le digamos más 1000